...de información urgente. Atención porque hay versiones de que la pareja de Claudio Morgado habría sido internada en los últimos minutos, tras las graves denuncias en su contra, con material, con pruebas, con denuncias de colegas que la señalaron como parte de una supuesta estafa que viene ocurriendo o vendría ocurriendo desde hace tiempo. Internaron a la mujer de Morgado y quiero decirles y agradecer en este caso a el propio Claudio Morgado que va a estar hablando en exclusiva con nosotros porque tenemos muchas preguntas para hacerle porque nos estallan los teléfonos cuando supieron algunas personas con las que estuvimos hablando que íbamos a tener la posibilidad, Claudio, de hablar con vos y quisiéramos que aclares absolutamente todo lo que está pasando, que es muy llamativo, se han presentado chats, se han presentado videos y audios sobre todo que nosotros tenemos y vamos a ir mostrándote y quiero saber, Claudio, ¿qué es lo que pasó? Porque a nosotros realmente nos sorprende esta denuncia, más allá de que se habla de que viene de un tiempo atrás este tipo de prácticas y ahora, hace minutos, supimos que tu pareja ha sido internada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te aclaro, estamos yendo a la internación en Avellaneda, a una clínica psiquiátrica, ella, bueno, tiene un tema, un padecimiento relacionado con la psicopatía, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo no la conocía en esa época, tomaba medicación, pero bueno, también después la dejó de tomar, hubo un otro intento de internación, pero bueno, después en el marco de la ley de salud mental, ella no había dado el consentimiento, yo no la conocía en ese momento. Y bueno, tiene un problema relacionado con cierta fabulación, cierto, de pasaje, digamos, de la realidad. Claro. Ahora, Claudio, escuchábamos, estábamos viendo recién a Bárbara García, que es la mujer quizás que le pone el rostro a esta denuncia, nosotros hemos hablado incluso con Andrea Álvarez, que ustedes la conocen, una percusionista muy famosa, que nos cuenta todo esto. Explícanos vos, más allá de las fabulaciones, de qué se trataban estas fabulaciones y por qué toda esta gente cree haber caído en una trampa y en una estafa. Yo lo que te digo es que el viernes, este pasado, yo estaba haciendo la tecnicatura, bueno, estaba por entrar a una clase, me llama Vane y me dice, mirá, me mandé una cagada, le digo, ¿qué pasó? Y me cuenta, mirá, le vendí las zapatillas a Bárbara y, bueno, no las tengo y no las voy a tener. Me pidió, me pide que le devuelva el dinero, pero con eso pagué a otra gente a la que le tenía que pagar el plato. Bueno, toda una cadena que se arrastra y se remonta a, no sé, 20 años atrás. O sea, es una práctica que tiene tu pareja por un problema, vos decís, de salud mental. Esa cree que, esa cree que, que las zapatillas las va a tener, ponele, visto que la computadora las va a tener, pero después no, es una fraguración. Pero ¿de dónde saca que las va a tener? ¿Tienen algún contacto ustedes? Porque aparentemente ella decía que tenían un contacto, por ejemplo, con una... No, esa tiene... Sí, hay una señora con la que ella trabajó en alguna oportunidad, que destapó algunas cosas, pero no, no, no es nada estructurado, digamos, son como freelance, digamos, ¿no? Pero nada, eso no es una cosa así concreta. De golpe hace, la contratan para hacer algunas cosas de pintar, murales, hizo algunas ahora en el Una, por ejemplo, que bueno, son los usos gratis, y son realmente excelentes. O hace alguna confesión de alguna ropa, bolsos, hacía bolsos de cuero. Y ella los proponía y los ofrecía, entiendo, yo los ofrecía. Y los vendía. Y los vendía. A ver, para, 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 Claudio, porque te quiere preguntar, Bobby Mena, acá también está Fito Baqué, queremos consultar de todo, porque creemos que hay algo que aclarar acá, y has empezado diciendo que están por internar a tu pareja, decime, Bobby. Sí, porque, Claudio, a ver, celebro también que estés dando la cara, en cierta forma, telefónicamente, pero que estés dando explicaciones, porque también está en juego tu nombre, ¿no? Tu prestigio, sos referenciado, muchos señalan que llegaban a ella por vos, por el conocimiento que tienen tuyo. Ahora, por lo que vos nos contás, ella es como paciente de alguna patología, que la lleva a mentir y a prometer cosas que después no pueda cumplir, siempre con un componente económico de por medio. Pero te pregunto también, si vos es que sos su pareja y te estás por ahí comiendo el garrón de estar con un ser querido que hace esto, o en algunos casos hay chats en los que vos también aparecés allí dándole explicaciones a alguna de las presuntas personas damnificadas, diciéndole, che, yo me acabo de enterar de esto ahora, te pido disculpas. Sé que lo de las zapatillas venía demorado, pero no tanto, como si vos también fueras parte de la operatoria, Claudio. No, no, mira, con Bárbara, el viernes, apenas me entero, yo la llamo a Bárbara inmediatamente, digo, Bárbara, ¿qué pasó? Me dice, no, bueno, compré unas zapatillas, a Vanessa no me las trajo, entonces que le estoy pidiendo la devolución del dinero, me dice, yo además le di plata de otra gente, con la cual yo me responsabilizo, y le dije, pero Bárbara, yo le dije, escúchame, ¿por qué no me dijiste que le ibas a dar plata a Vanessa? Te hubiese dicho que de ninguna manera le puedo dar plata a Vanessa, no hay forma, eso se lo dije, está en los chats. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que Vanessa me dijo que te quería dar una sorpresa a vos también, entonces no te podía decir nada. Y yo dije, bueno, no van a estar esas zapatillas, seguro que, pero después Vanessa me había dicho que por ahí el fin de semana llegaban las zapatillas o una transferencia de plata que le iban a hacer por unos bolsos que había vendido. Entonces digo, bueno, fantástico, le digo esto a Bárbara, le digo, bueno, no, esperé que esté, y el lunes, el sábado, el domingo no pasó nada, y el lunes a la mañana me dice Báñez que no, que no. Claro, ahí estamos viendo. Claudio, te hago una pregunta. Cito Vaque, Claudio. ¿Alguna vez vendió tu pareja alguna zapatilla con anterioridad? ¿Era alguna modalidad habitual, esporádica, que vos sepas que haya pasado algún tiempo? Sí, 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 ha vendido, ha vendido zapatillas, y ha vendido mucha ropa que confeccionaba ella, bolsos, sobre todo, camperas, camperas. Y las zapatillas, ¿dónde las conseguía, Claudio? Mirá, las que vi que había mandado alguna vez, fueron de esta persona que importaba, y le había dado algunas para que ella pueda vender, Entonces ella vendía estas zapatillas que obviamente están en un precio muy económico, digamos. Pero eso fue hace tiempo. Pero eso seguía vendiendo zapatillas como si tuviese zapatillas, según veo. ¿Hace tiempo cuánto es, Claudio, de eso? De hará un par de años. Ahora, Claudio, vos sos parte del emprendimiento comercial que ella tiene, porque yo te advierto a vos también dando explicaciones en algunos chats, diciendo a un tal Facundo, vos nos dirás allí por el mes de enero, ¿Quién es? Facundo. Sí, soy Claudio Morgado. Ella usaba mi teléfono, yo no... Este es el chat. A ver, Claudio, estamos mostrando... Perdóname, Claudio, ahora me explicás, porque justamente estamos mostrando un chat tuyo, aparentemente tuyo, ¿no? Claudio Morgado dice allí arriba y le habla a un tal Facundo, dice, hola Facundo, buen día, soy Claudio Morgado, perdona el atrevimiento y que te escriba. Vane me contó ayer el tema que hay con las zapatillas, no estaba al tanto de la gran demora que había y de los cambios de fecha, siempre compramos y esperamos que lleguen. A ver, ¿este chat lo escribiste vos o lo escribió tu pareja? No, no, porque fíjate que no tiene foto. ¿Qué iba a decir? No tiene foto. El chat tiene mi foto. O sea, justo iba a decir eso, yo que tengo tu teléfono, Claudio, que tiene una foto, ¿no es cierto? Por un lado, y por el otro lado, yo le puedo poner a cualquiera... No voy a hacer la defensa de Morgado, ¿no? Está bien, porque yo puedo poner Pablo Morgado o Fito Baqué en el chat y por ahí es el teléfono que la pareja de Claudio le dio, le puso Claudio Morgado y hablaba con vos, Pablo, y vos cuando lo agendas lo ponés a Morgado. Te entiendo, te entiendo. ¿Esta es como dice Fito? Sí, no es mi chat, ni es mi forma de escribir, aparte, ni sé quién es Facundo. A ver, te pregunto, te hago un punto acá. Digo, ¿vos cuánto hace que sabés que tu pareja tiene estos problemas? Mirá, la primera manifestación de esto la tuvimos hace dos años cuando vino acá a la puerta de mi casa una señora que venía a reclamar unas zapatillas que obviamente no las había recibido y una ropa que sí había de cuero que no la quiso retirar esta señora y que fue la que ocasionó el episodio de hace dos años atrás que esto derivó en un informe de Telenoche en donde decían que yo era un estafador, etcétera, etcétera. Y fuimos a un juicio con la persona que denunciaba esto. Nosotros fuimos sobreseguidos los dos en este juicio porque nosotros le habíamos... Yo le había devuelto todo el dinero a esta señora porque Víctor Vane me dijo que no iba a tener las zapatillas y le dije, bueno, hay que devolver la plata a esta señora. Así que se le devolvió la plata a esta señora, mandaron el informe igual de Telenoche, a pesar que ella tenía la plata en su poder. Y bueno, hicimos un juicio que lo fuimos sobreseguidos nosotros los dos. Y yo además le estoy iniciando, le inicié ya acciones legales por daños y perjuicios, venidos a los honores, etcétera, etcétera. No, a ellos, a Telenoche, a... Son tres juicios diferentes que estoy llevando a cabo. Claudio, ahí nos estás explicando la cuestión del WhatsApp, ¿no? Yo te consulto también, ¿no hay ninguna utilización de ninguna cuenta a la que la gente transfirera el dinero o depositara la plata? No hay ninguna. No hay ninguna que sea... Ninguna cuenta. ¿Tuya? No, no. Para nada, no. Te lo pregunto, no de manera acusatoria, sino para que tengas la oportunidad de aclararlo. Porque te digo, ¿qué nos dicen nosotros algunos de los denunciantes? Que cada uno jugaba un rol distinto, que vos, por ser el famoso, por ahí, eran quien depositaban la confianza y ella después se encargaba de la operatoria y ahí aparecía que se dilataba el tema de entrega de las zapatillas. Nos hablan de zapatillas Nike importadas y de algunos productos que vos ya nos contaste, que ella elaboraba, unas gotas, que ella diseñaba. O sea, ¿no tenían roles diferenciados? ¿Todo esto ella lo llevaba solo por su cuenta? Sí, sí, claro. Claro. No solo eso. En mi cuenta jamás recibí ninguna transferencia de ningún tipo de esto y yo jamás supe de esta operatoria. Solamente cuando las cosas estallaban. Cuando estallaron en el momento este de las zapatillas de hace dos años, ahí me agarró un pico de presión que casi no la cuento, se me fue a 21, no sé la presión, porque me entero en ese momento que se habían vendido unas zapatillas por 2.000 dólares y que obviamente esas zapatillas no estaban. Ahora, fíjate cómo actúa la gente después para tratar de involucrarme a mí en todo esto, para mí absolutamente desconocido, que esta persona que iba a comprar las zapatillas dice que el que entregó la plata me la entregó a mí en la mano, 2.000 dólares en la mano. Con tan mala suerte tiene esa gente que el día que se hizo esa operación, yo estaba en el hospital Güemes, estaba en el sanatorio Güemes, que queda tricuada en mi casa, porque tenía un turno desde la mañana hasta el mediodía. Esa persona hoy está procesada, imputada por falsos testimonios. Claudio, te voy a hablar, hoy no te voy a hablar desde el punto de vista legal, te voy a hablar desde lo humano, porque uno como abogado penalista está cansado de ver estafas. Cuando alguien arma una estafa, en este sentido dura minutos, días, o no más de muchos meses. Indudablemente que acá hay algún componente psicológico o psiquiátrico para permanecer en el tiempo, esta modalidad con alguien famoso, que no puede durar mucho tiempo, porque enseguida la gente amenaza con recurrir a escrachar al famoso. Con lo cual, desde lo humano, te lo entiendo, y he tenido clientes, es como creptómanos, hay clientes que son creptómanos y la pareja lo sabe y sufre, ludópatas, que cuestiones psicológicas lo llevan. Entonces yo voy a ir a lo humano, Claudio, vos hace dos años advertiste que había un problema psicológico grave en tu pareja, que obviamente la querés, la amás, y no estás ni para irte, ni para echarla, y es más, como un buen gesto para acompañarla. ¿Qué es lo que, durante todo este tiempo, porque vos ya cuando descubriste el problema, estuviste esperando que volviera a aparecer, o veías indicios, porque nadie no deja de ver un indicio en la conducta del ser amado. ¿Cuál fue tu actitud? Yo pensé que con el impacto emocional fuerte que fue el tema de ir a juicio, de estar ahí con un juicio, después otra instancia en donde se llevó un arreglo económico, que yo estoy pagando en otro juicio, que estoy pagando mes por mes, la verdad que yo dije que, bueno, listo, esto va a ser que recapacito, que ya no haga estas operaciones, no haga estas cosas que están... Pero bueno, evidentemente es un componente, como va a decir, psicológico profundo que le impide tener este criterio de realidad. Gabriel, perdón. A cero a la mañana Sí, decime, decime. Tuve una charla, por primera vez, que la verdad que nos saludamos, con el ex marido de Vane, que le dije, mirá, voy a tener que internar a Vane, ellos tienen una hija en común, tienes que preparar a tu hija, porque la voy a tener que internar, porque no hay otra opción en este momento. Por su salud mental, digamos, por su salud en general, no puede seguir repitiendo estas conductas, no hay forma. Además, con lo dañino que es esto, ya después de esto, cuando hacen como insight en la situación, por ahí tiene intentos de suicidio, se quiere tirar por el marco. Claro, a ver, Claudio, te pido por favor, te pido por favor, te pido por favor, que no nos dejes, porque queremos hablar con Bárbara también, no los queremos cruzar, pero no quiero cruzarlos, porque me quiero preguntarte también sobre unas computadoras que aparentemente esta percusionista, Andrea Álvarez, también le compró a tu pareja, y que la ha realmente complicado la vida, el no poder obtenerlas y sentirse estafada. Quiero que me des una explicación al respecto también. Estamos con Bárbara García. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho bastante mal. Te aviso por las dudas. Bueno, bueno, bueno. Contanos, estamos hablando con Claudio Morgado, asegura que están internando a su pareja, porque evidentemente, por lo menos es lo que dice él, ella está con algún problema psiquiátrico que la hace fabular, que existe un emprendimiento, pero que ella está prometiendo cosas que no puede cumplir. decinos tu opinión, y está Claudio escuchándote, pero prefiero no cruzarlos y hablar con cada uno en particular. Perfecto. Yo igual no tengo ningún problema. Él sabe, yo lo tuve que bloquear porque me llamaba demasiado, y por orden de mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrero, lo tuve que bloquear de mi celular. La mujer me estuvo escribiendo hasta hace un rato, o sea, no sé, yo no creo, yo creo que todo esto es un modus operandus de ellos, en donde se victimizan. es impactante y es impresionante, realmente te eriza la piel, la cantidad desde el día de ayer que salí en las redes sociales, solamente en las redes sociales, sin decir, luego los programas de televisión que nos dieron lugar por este tema, la cantidad de gente que me ha mandado pruebas, que me ha mandado audio, que me ha pedido ayuda, que me ha agradecido que haya puesto la cara y me haya puesto el hombro todo este tema, entre ellas, escuché que hablaban de la gran música André Álvarez, que está teniendo problemas de salud, ha tenido que cancelar shows, o sea, la está pasando, dice que su vida es una pesadilla, porque aparte, eran amigos, vecinos, o sea, estafaba a su propia gente, o sea, ponete que conmigo... Perdón, cuando vos decís, ¿hablas de Vanessa o hablas también de Claudio? Ella me hizo todo el tiempo referencia a Claudio, después, hay otra persona que se llama Juan Pablo, que trabaja en una fiscalía, que casualmente Claudio, el día viernes pasado, me dijo, no Barbie, porque yo cuando le vendí a mi amigo Juan Pablo, nunca tuve ningún problema, a su amigo Juan Pablo, supuestamente, lo estafó en 36 pares de zapatillas, o sea, 36 pares de zapatillas, a su cuñado, en 6 millones de pesos, o sea, basta de que se ponga como víctima, porque el señor Morgado y la señora Vanessa Elizabeth no son ningunas víctimas, y obviamente, si está mal, es por todo el dolor y el daño psicológico y el daño económico que han causado en tanta cantidad de gente, tenemos pruebas, tenemos denuncias, es impresionante, o sea, ya no se puede estar dudando, son dos personas delincuentes. Te voy a hacer dos preguntas muy cortitas, ¿cuánto es el monto que te vendieron a vos y qué compraste? Por un lado, ¿me estás escuchando? ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Y segundo, no entendí, si vos hablaste con Morgado o no, vos, personalmente vos, o telefónicamente por este tema, ¿él también participó en la venta? No voy a hablar si era mi compañero de trabajo, por supuesto. Por este tema. Y él me empezó a hablar, él el viernes pasado, cuando yo ya le dije a la mujer que iba a hacer la denuncia porque a mí ya me habían advertido, cuando empezaron a prorrogatear los días de entrega, donde supuestamente la compra que yo hice de Nike Latam, le compré dos conjuntitos a mis nietos y mi marido se compró ropa de golf, por una suma de 335.000 pesos, en mi caso particular, pero a través mío se contactó otra gente, porque yo soy la garantía de confianza de esa gente y a su vez la mujer de mi compañero de trabajo era mi garantía de confianza. ¿Cómo voy a imaginar que una persona que trabaja al lado mío va a ser parte de una red de estafadores? O sea, es una locura, porque no solamente a mí, sino a una de las productoras, a la suegra de una de las productoras en 800 dólares, la mujer está desesperada, desesperada, la tuve que poner en contacto con mi abogado porque claro, pasa también que muchas de las personas no tienen dinero para pagar abogados. entonces el doctor Leonardo Martínez está asistiendo a todos porque yo se lo pedí especialmente porque hay un montón de gente que está, hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene miedo por eso, son personas que hicieron la denuncia en el año 2022 que piden por favor que no se les vea la cara, a ver, yo logré tres perpetuas para tres genocidas, a mí imagínate que no voy a permitir bajo ningún punto de vista ni que se me estafe a mí ni que se le estafe a mi gente, a mi sobrina en dos millones y medio de pesos y que se estafe al resto de los seres humanos, no se hace eso, entonces yo no voy a parar hasta que este señor y su señora mujer vayan presos y no se hagan más las víctimas, no se hagan más las víctimas porque nadie lo cree, la sociedad ya sabe quiénes son, entonces devuelvan el dinero y seguiremos con las causas correspondientes. Bárbara, muchas gracias por este contacto, no sé si todavía está Claudio en línea. Sí, 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 por supuesto que está en línea. Bien, dame tu respuesta a lo que está contando Bárbara y también contame si se va a devolver el dinero que se está reclamando. Mirá, lo que dice Bárbara lo va a tener que, después lo va a tener que ver en tribunales porque la verdad que es una barbaridad que me esté diciendo esto a mí, yo la conozco y a mi compañera, yo en ningún momento le vendí absolutamente nada, en ningún momento le dije a Andrea, de Andrea Álvarez me enteré ayer lunes a la tarde que le había dado plata para comprar una computadora. yo sabía que Andrea necesitaba una computadora porque estaba grabando un disco, perfecto, y ayer le mandé un audio porque no lo podía creer, no podía creer que le había dado plata a Vanessa. Yo le pregunté a Barbie, le dije a Bárbara, ¿por qué no me dijiste a mí que le ibas a dar plata a Vanessa? Jamás, jamás te hubiese dicho que le des plata a Vanessa, no le podés, no podés hacer eso. No te rígas porque es así, es así, yo te lo dije y te lo mandé por WhatsApp. ¿Qué va a pasar con ese video? ¿Se va a devolver? ¿Lo van a devolver? ¿Ustedes van a tomar ese compromiso con la gente que está reclamándolo? Yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer. Vanessa está internada. Vanessa está internada, es necesario. Yo voy, ahí como lo devuelvo, me tiro ahora, cada vez son más. Ella habla de Juan, Juan pide mi amigo, voy al... Claudio, hay como 60 denuncias. Sí, son como 15.000 dólares. 15.000 dólares. Estamos hablando de 15.000 dólares. ¿Entendés? Y vos te comprometés, digo porque hablé con Andrea Álvarez recién que estaba muy mal por todo esto y sobre todo porque te tenía confianza o te tiene confianza. Pero yo no le vendí absolutamente a nadie ni no le hubiese dicho a Andrea que le dé plata a Vanessa porque ya tengo el antecedente de lo que nos había pasado. Pero se la dio la plata, o sea, está bien, entiendes. Perfecto, yo me entero ayer que le dio plata a Vanessa, ayer. Claro, y escuchame, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo van a manejarse? Yo tengo que ver de qué manera devuelvo. De golpe amanezco con que tengo 15.000 dólares de deuda. Así que lo estoy organizando con mi abogado, con Burlando, estoy con Fernando, no, a él como hoy estuve con él. Ahora me encargo de la internación de Vanessa que es lo primero ahora para mí. Sí. Y después veo cómo organizo el tema de cómo devolver 15.000 dólares en el menor tiempo posible. La verdad que no sé cómo decirlo. Muy cortito para terminar, Claudio. Cada casa es un mundo, pero a ver, yo no me dejo de enterar de las cosas en general que hace mi mujer y yo creo que ya está bastante al tanto de las que hago yo laboralmente. Estos movimientos, perdóname, estos movimientos de dinero que una computadora, que los montos que recién describió Bárbara, los que describieron algunas de las otras víctimas, es un movimiento de dinero que es difícil no ser advertido por una pareja. Nunca entraba en casa ese dinero. Siempre era para pagar lo anterior, siempre era para pagar lo anterior, para pagar lo anterior. No te digo que el primer marido de Vanessa tuvo el mismo tema hace ocho años, se separó por eso, porque tenía con los amigos de él, hacía este sistema, viste, de vender zapatillas, vender ropa, después no se le entrega, por eso se separaba. después a los dos años se volvió a juntar y volvió a hacer lo mismo. Entonces, lo que pasa, como no era famoso, él obviamente no salía a los medios y no lo indicaban a él como que era partícipe del tema. Se enteraba ahí porque hace esto y lo sabe hacer muy bien. Nadie se entera, me entero cuando la cosa está y cuando la cosa explota. A ver, Claudio, te agradezco el contacto, te agradezco que des por lo menos la voz. Entiendo, Bárbara, que no te conforma la explicación que está dando Claudio. No, me parece un horror aparte que insistan y que insistan ustedes como periodistas cuando hay pruebas suficientes. ¿Y qué es lo que van a hacer una denuncia penal? ¿Cómo se van a manejar ustedes? Yo ya hice la denuncia, yo ya la hice ayer. Ayer. Ayer presenté la denuncia en la comisaría, por supuesto, y ahora, y aparte, tengo un montón de denuncias de otras personas que ya lo hicieron. Las del año 2022 se pararon y ahora se vuelven a presentar a todas las personas que no le devolvió el dinero porque algunas dos o tres personas que se contactaron sí les devolvieron pero después de un año y muchos dolores de cabellas y madres con problemas de salud. Una locura. Entiendo lo que decís nosotros, a ver, no somos la justicia y por eso están hablando las dos partes. Entiendo y como decís Bárbara hay un montón de pruebas de que esto pasó, de que algo de esto pasó, no sé hasta qué punto. No encuentro la prueba Pablo, no encuentro a nadie que me diga que se la dio a Claudio Laplata o que habló. Ella dice que hay. Bueno, entonces yo te paso contactos telefónicos de damnificados a tu producción en donde compartían con Claudio y donde Claudio les comentaba las cosas que Vanessa vendía como por ejemplo esta persona Juan Pablo que los estafaron. Estaría buenísimo que saquen esa gente en donde Claudio participaba de toda la venta. Estaría buenísimo. Está muy bien Bárbara y te agradecemos y también por supuesto haber hecho un poco de luz respecto a esta situación que están viviendo ustedes. Agradecemos también a Claudio Morgado y me parece que esto va a terminar en la justicia evidentemente donde ya ya está en la justicia. Ya está en la justicia. No, no Juan Pablo esto ya te digo estuve hablando todo el día con Juan Pablo jamás le vendí zapatillas lo único que le dije cuando le entregó Vanessa cuatro pares y le dije qué bueno los cuatro pares de zapatillas que tenés y fuimos a la casa a cenar. Ahora después de ahí hubo una cantidad de cosas que yo ni me enteré. Hoy me estuve enterando el día el lunes está todo Claudio a la vista esperemos que lo puedan resolver ustedes en la justicia o personalmente o a través de algún tipo de mediación. Muchas gracias por este contacto a los dos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.